¿Qué edad tiene? 10 ¿Y tú qué edad tiene? Yo, 11 Pero... Nos hemos equivocado, me parece a mí, ¿eh? A ver si van a venir aquí, asuntos sociales nos van a quitar a chiquillos, ¿eh? No hemos leído la sinopsis, ¿verdad? Era una niña de Murcia, creo, ¿no? Sí Una cría de Murcia me parece como un adulto de Soria de 70 años Tiene un espíritu de anciana, seguro que fuma ya la cría y todo Nada, la parea con el primo ya Ya está todo palabrado A ver, Lorenzo, el crío tendrá que tomar su chupito de gasmite ¿O no? Ahora te invito a ir un chupito de gasmite ¿Eh? Igual estoy con un pecho caliente En Atrápalo Me reí mucho, me quitaron al niño No, no... No, no... No, no... Gracias por ver el video.